Yo soy el que está cuando quieres que esté Yo soy el que se entrega, se entrega en tú Que le estoy a tus pies a la hora que deseas Soy el que es poder de tus sueños No importa la situación, no ocurres mi hora No importa el valor, son mucho menos La toda despertaré tu corazón Convertiré en mis pasiones, acércate a ti Porque más me voy a dar en otra forma De ti perdiendo a tu hogar No estarás conmigo por tu hogar ¡No me voy a dar! ¡No me voy a dar! No sabes que mejorarte Es el de desnudarte, de embriagarte O de despedesarte De duro la mejor parte De tu descanarte Al acostarte, tomarte, llevarte a otra parte Ven, llegare al mundo interior En esa alma Donde podrás alcanzar ¡No me voy a dar! ¡No me voy a dar! ¡Qué belleza, qué belleza! ¡Qué belleza, qué belleza! ¡Qué belleza, qué belleza! ¡Qué belleza, qué belleza! ¡Qué belleza, qué belleza!